Empezamos en la isla de la Ultra Guardia. Los Vengadores se han reunido con los aliados de Shin. Este mundo está afrontando dos amenazas, la llegada de Galactus y el hecho de que varios Kaijus han perdido el control. Por ende, el grupo debe dividirse. Shin va a encargarse de los Kaijus, Tony va a estar construyendo un arma anti-Galactus, y el resto de Vengadores va a conseguir las baterías de la Patrulla de Ciencia Unida. Aunque Carol no está de acuerdo con eso, debido a que Tony necesita a Jack para ser la máquina, Shin va a estar trabajando solo, por eso ella quiere apoyarlo. Shin agradece la ayuda, pero ella va a necesitar ser mucho más grande para combatir con los Kaijus. Carol responde que eso puede arreglarse. Capitana Marvel toma a Shin y ambos parten. El resto de Vengadores va a tomar prestada la nave de Shin. Kiki se ofrece a llevarlos, pero Wasp responde que haya manejado bastantes jets. Va a poder con esto. Mientras todos parten, Tony habla con Kiki, y le dice que el resto de héroes tienen buenas intenciones, pero nunca van a comprender a personas como ellos. No siempre los van a invitar a las peleas. A veces tienen que invitarse solos. Kiki responde que ella no puede luchar, no tiene superpoderes. Pero según Tony, ese no debería ser un inconveniente. Algunas personas nacen como dioses, otros tropiezan y encuentran poder cósmico, pero el resto debe encontrar su propio poder. A pesar de las palabras de Tony, Kiki no comprende lo que le está diciendo. Tony señala lo obvio. Kiki es amiga de un científico loco, y tienen niveles de tecnología bastante avanzados. Es obvio que podrían crear algo para ella. Ahora Kiki lo comprende. Pero no hay mucho que se puede hacer ahora, todos están ocupados. Tony no piensa lo mismo. Él cree que por lo menos pueden crear un producto mínimo viable. Algo así como una versión alfa. Kiki pregunta ¿de qué? Y Iron Man responde de su nuevo yo. Luego, en los cuarteles generales de la Patrulla de Ciencia Unida, los Vengadores se están infiltrando. Sam le recuerda a todos que no deben causarles graves daños a las personas con las que combatan. Deben tratarlas como si no supieran que están siendo dirigidas por Morhaen. Miles responde a la orden Capitán, y a Sam le suena algo irrespetuoso. Peter está de acuerdo, lo más probable es que ni siquiera hizo el saludo, y pregunta si es que también debería ser un saludo estando enfrente del Capitán América. Sam le pide a Peter que se deje de bromas, y le explica que esta es la razón por la cual las personas arácnidas no pueden estar en los Vengadores. Peter le recuerda que él ya ha sido un Vengador, pero según Sam, cualquier equipo de los Vengadores que tenga Wolverine no es un equipo de los Vengadores. En ese instante, Janet y Miles llegan a los lugares indicados, y abren las puertas. Sam aprovecha para pedir perdón, él realmente no quiso decir eso. Para Capitán América siempre es un privilegio luchar junto a Spider-Man, y junto al muchacho al que inspiró. Peter pregunta si está diciendo eso, porque le están apuntando con un montón de láseres. Sam responde que no particularmente, a él siempre le están apuntando con láseres. Mientras tanto, Ultraman se enfrenta a un grupo de Kaijus, y entonces escuchan la voz de Carol. Allá le sorprende que Ultraman sea un alien, y al estar unido con Shin, son un híbrido humano-alien. Capitán Amarvel se siente identificada. Shin le pregunta a Ultraman si es que puede escucharla, y él puede hacerlo, cosa que es extraña. Carol explica que ella puede percibir y manipular las energías del universo, y las energías que unen a Shin con Ultraman son bastante únicas. Gracias a eso es que ella pudo integrarse a la comunicación. Carol admite que está celosa. Ella también es el puente entre dos civilizaciones, entre los humanos y Chris, pero en su batalla se encuentra sola. Ultra responde que tal vez no sea cierto. Carol parece representar lo mejor de ambas razas, y sospecha que inspira a muchas personas. Capitán Amarvel espera que eso sea cierto. Ultra propone que acaben de una vez con estos Kaijus. Deben reunirse nuevamente con los demás en la base. Al mismo tiempo, Sam y su equipo se encuentran con Morhaime. Capitán América le dice que no se preocupe, solo va a tomar los tanques de energía y luego va a retirarse. Al decir verdad, él esperaba más resistencia. Morhaime admite que no los estaba esperando, pero ha vivido por 70 años, y eso le ha enseñado a estar lista para lo inesperado. Bombas de energía se activan y golpean a todos los presentes menos a Sam. Ahora Sam Wilson tiene que enfrentarse a Morhaime. Capitán América se lanza al ataque. La villana lo esquiva y contraataca. Sam termina en el suelo. Morhaime está aburrida. Ella pensaba que Sam podría entretenerla un poco más. La villana dispara un ataque, y Sam lo bloquea con el escudo. Pero entonces otro ataque llega. Es un Iron Man un poco diferente. Sam pregunta si es Tony, pero resulta ser Kiki. A ella le parece que manejar este traje es bastante fácil. Tony responde que eso se debe a que tiene ruedas de entrenamiento. El traje tiene un protocolo que va a evitar que Kiki se estrelle. Al ver que Kiki ha regresado, Morhaime pretende acabar con ella, y se abalanza sobre ella, pero es detenida por el escudo de Capitán América. Con la villana en el suelo, Kiki explica la situación. A ella le gustaría acabar con Morhaime, pero no va a hacerlo. Hay algo mucho más grande cercándose a la Tierra. Morhaime parece saber qué es. Los sensores lo detectaron. Por ende, deja que los héroes se lleven lo que necesitan. Esto sorprende a Kiki. Ella pensaba que Morhaime sería mucho más egoísta. La villana responde que no es egoísmo. A pesar de que no lo parezca, a ella le importa este planeta. Ha trabajado por décadas para mantenerlo limpio, y no va a dejar que alguien más lo destruya. No obstante, cuando esta amenaza sea eliminada, la guerra va a resumirse, y Kiki junto con sus amigos serán asesinados. Volviendo al combate en contra de los Kaijus, las gigantescas criaturas parecen ser bastante difíciles de derrotar. Ultraman está de acuerdo. Esto está tomando demasiado tiempo. Deben acabar la batalla. Shin propone que utilicen el rayo de Spacium, pero parece que solo podrán hacerlo una vez. Luego tendrán que descifrar cómo derrotar al otro Kaiju. Carol interrumpe, y pide que le disparen a ella con el rayo. Shin no está de acuerdo, pero Carol le explica de que ella puede manipular la energía. Todo va a salir muy bien. Entonces, Ultra prepara el ataque y dispara. Capitana Marvel absorbe la energía, y la redirige en contra de los Kaijus, eliminándolos. Por parte de Shin, él pierde la transformación y cae hacia el vacío. Pero Carol los salva. Ahora es momento de regresar a la isla. Shin pregunta si puede dormir en el camino. Momentos después, en la isla, Ide y Tony han terminado. Han creado una obra de arte. Aunque a Tony le gustaría poder trabajar aún más, no obstante, ya no hay tiempo. Galactus ya está en la Tierra. Janet propone que envíen un mensaje para que todos se evacúen. Deben salir de esa ciudad. Sam le pregunta a Shin si Ultraman puede enviar el mensaje, pero Shin responde que no. Morghem se ha asegurado de que todos piensen que Ultraman se ha vuelto un renegado. Entonces Capitán América envía el mensaje. Él sabe que no lo conocen, pero le informa a todos que él, junto con sus amigos, van a encargarse de ese hombre gigante. También recomienda que todos se evacúen, pero que lo hagan ordenadamente. A Shin le parece maravillosa la manera como es que Sam habla con la gente, y le pregunta cómo es que lo hace. Sam responde que ser un icono no es natural para él, pero ha aprendido. Al comienzo de su carrera muchos querían desacreditarlo, pero aprendió que es bastante simple. Solo tiene que estar orgulloso de lo que hace. La gente valora eso, y debido a eso te toma como ejemplo. Pronto llegará el tiempo de Shin. El muchacho agradece por el consejo. A él le parece que Sam es bastante cool. Ultraman piensa lo mismo. La humanidad podría aprender mucho del Capitán América. No obstante, tienen que discutir sobre un asunto. Galactus es un sapiente, y antes de que vayan por el camino de la violencia, deben intentar negociar pacíficamente. Shin señala que a Galactus no parece importarle la paz, pero Ultra insiste. Ese es el camino. Shin lo sabe. Van a intentar conversar con Galactus. Momentos después, Shin le pasa la posta a Ultra. Dado a que él también es un organismo extraterrestre, quizás pueda conversar mucho mejor con Galactus. Ultraman se dirige a la amenaza, y Galactus lo reconoce. Él ha aprendido bastante sobre él durante sus viajes por este universo. Pero lo que ha descubierto le intriga. Galactus le pregunta a Ultra por qué está en este planeta. Ultraman responde que para protegerlo. Según Galactus, esa es una lástima. Ultra le pregunta por qué quiere dañar a la gente de este mundo. Galactus responde que él no quiere hacer eso, pero tiene hambre. Si quiere seguir viviendo, debe comer. Ultraman señala de que va a matar a muchas personas, pero para Galactus ese es un precio que se debe pagar. Su esencia está conectada con el universo del que proviene. Si Galactus muere, terribles cosas sucederían allí, y muchas más personas morirían. Ultraman lo comprende, y le promete a Galactus que van a encontrarle una fuente de energía, pero no puede ser este mundo. Galactus se siente decepcionado. Él pensaba que al ser un ser de conciencia superior, Ultra no se dejaría influenciar por los mortales. Ahora Galactus ya no va a confiar en él. Su hambre es inmensa, por ende va a proceder a alimentarse. Ultraman se retira. En el camino, Shin y Ultra conversan. Él lamenta que Ultra no haya podido negociar. Por su parte, Ultra se siente un poco decepcionado. Galactus es un ser cósmico muy antiguo, y tiene una conciencia cósmica impresionante, pero no desea la paz, o por lo menos no le interesa trabajar por ella. Shin sabe por lo cual ambos están trabajando. Quieren hacer que la conciencia humana ascienda, pero también sabe que no va a ser un camino fácil. Alguien le dijo en el pasado que si el camino hacia lo desconocido no fuera nuevo, entonces no necesitaría ser descubierto. Ultra responde que él le dijo eso, y le da pena que Shin se haya olvidado de eso. Shin responde que no se ha olvidado. Está diciéndolo de manera retórica. Ultraman comprende, es solo que la comunicación humana es bastante compleja. Luego ambos se reúnen con los demás héroes. Shin informa que no han podido negociar con Galactus. Sam no esperaba lo contrario. Y gracias a que ya tomaron este paso, Ultraman está de acuerdo en que Galactus tiene que ser erradicado. Deben proteger el bien de este planeta. Sam lamenta esta situación. Galactus es un problema de los Vengadores. Ellos tienen la culpa de la amenaza que enfrenta este mundo. Pero le agradece a Shin y al resto de sus compañeros por la ayuda. Es por esa razón especial que Capitán América le da a todos la bienvenida a los Vengadores. Y le pregunta si es que eso viene con algún tipo de beneficio. Peter responde que sí. Van a saber qué es lo que se siente cuando Capitán América grita Vengadores Unidos. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Vengadores y Ultraman. Escrito por Kyle Higgins y Matt Groom y el arte de Francesco Manna. Este capítulo me gustó, es todo interesante. Me gusta ver a Ultraman tratando de negociar con Galactus. Ambos son seres cósmicos. Ultra es una conciencia bastante avanzada. Y Galactus es un ser que tiene miles de millones de años con vida. Me hubiera gustado que tal vez la conversación fuera un poco más extensa, que quizás nos mostraran sus argumentos filosóficos. Es decir, para ser dos seres cósmicos de conciencia superiores, su conversación fue bastante burda. Ultraman le dijo, no mates a la gente. Y Galactus dijo, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? También me dio gracia de que no tienen ni tres minutos en este universo y Tony ve a Kiki y le dice, ¿quieres un traje? No puede tener las manos quietas, Tony. Tiene que crear un traje para todo. Me sorprende que no hayan creado un Kaiju Booster o algo por el estilo. Aunque supongo que hicieron modificaciones junto a Ide con este robot, pero no lo considero una armadura de Iron Man, pues. Lo que sí tengo que criticar es lo mismo que criticamos cuando aparece Spider-Man en algún cómic y es, ¿cómo van a tomar por sorpresa a dos Spider-Personas al mismo tiempo? ¿Qué es que acaso el Sentido Arácnido se fue de vacaciones y está de paro el Sentido Arácnido? Porque normalmente vemos que, ah sí, a Peter lo golpea algo, a Miles lo golpea algo, pero esta vez es a los dos. O sea, literal, el Sentido Arácnido no sirve para nada. A mí me hubiera parecido más interesante que Miles y Peter esquiven los ataques y sean ellos quienes se enfrenten con Morhaime. Y hablando también de esa parte, ¿por qué Miles no se volvió invisible para infiltrarse a la base? Si vas a mandarlo a hacer sigilo, mínimo muéstralo en ese panel donde está hablando en su forma de sigilo, para que tenga un poco más de sentido. Porque Janet sí se volvió chiquita para infiltrarse en la base. Y el último punto en contra que sí no me gusta mucho es el discurso de Capitán América con Peter. ¿Cómo te atreves a decir que, ah, porque Wolverine está en tu equipo, no eres de los Vengadores, porque esos no son los Vengadores? ¿Lo dice por el pasado de Wolverine? Porque hay que recordar que la alineación actual de los Vengadores tiene a Wanda. Y entre Logan y Wanda, yo creo que quien más ha hecho daño a más cantidad de gente ha sido Wanda. Pero en fin, en general me gustó el capítulo, para mí es una B. Me está usando bastante esta miniserie. Espero que la puedan terminar de buena manera. Digamos ustedes qué opinan, muchachos. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.